Corte informativo Notimex Las obras de infraestructura no surgen de forma espontánea. Forman parte de un plan maestro para conectar regiones que antes no estaban debidamente enlazadas, lo que implica un enorme esfuerzo, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó las propuestas de lo que se convertirá en el nuevo modelo educativo nacional de la Educación Básica y Media Superior, el cual consta de tres documentos. La nueva primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció que las negociaciones para la salida de su país de la Unión Europea comenzarán a principios de 2017, al ofrecer su primera rueda de prensa conjunta con la canciller federal alemana, Angela Merkel. La consolidación fiscal y la reforma de petróleos mexicanos están en línea con lo que México requiere para mantener una favorable tendencia de crecimiento e impulsar una mayor expansión, consideró el Fondo Monetario Internacional. Con un cereal elaborado a base de cáscara de sandía, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional pretenden ofrecer una alternativa más saludable que los productos comerciales y con menos kilocalorías. Gary Marshall, director de la película Mujer Bonita y creador de la serie de televisión Happy Days, falleció a los 81 años de edad, reportaron sus familiares y publicistas. El primer contingente de la delegación mexicana que acudirá a los Juegos Olímpicos de Río 2016 viajará el 26 de julio con atletas de seis deportes para llegar al día siguiente a la Villa Olímpica, en donde ya está instalado el grupo de avanzada.